Estoy súper orgullosa de mi hijo. Acaba de hacer su mapa mental de las emociones y aunque yo le hice recortes por ahí de las emociones, incluso le recorté tiras de papel para decorar, la verdad es que él lo quiso diseñar y hacerlo de manera autónoma, cosa que estoy fascinada. Él diseñó cómo iba a ser este mapa mental, cómo decorarlo. Se llevó muchísimo tiempo poniéndole estos puntitos de colores y es prácticamente la personalidad de mi hijo. Él seleccionó el tipo de actividades y cosas que a él le gusta y lo que le hacen sentir. Este mapa mental de las emociones es para que los niños hagan una introspección, hagan un análisis interior de ellos mismos, de lo que les gusta, les disgusta y asociarlo e identificarlo con las emociones correspondientes. De esta manera van ellos conociéndose y van también aprendiendo a que eso que sienten tiene un nombre, tiene un significado y cada emoción tiene ese nombre y ese significado. Va muy acorde a la película que está de moda actualmente, que es Intensamente, la cual no solamente es para niños, a los adultos también ayuda muchísimo para poder comprender nuestro sentir. Porque a veces en el crecer nos perdemos, en la vida cotidiana, en la vida rítmica que llevamos, nos podemos perder y dejamos incluso nosotros, aunque seamos adultos, de identificar lo que sentimos. Este tipo de actividades se me hace muy favorable y bueno, pues cada maestro, cada maestra, incluso mamás, papás, lo pueden realizar con sus hijos en casa para apoyarnos a conocernos mejor. Gracias por ver el video.